Maradona Galvez 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 Corazón, así metemos goles Corazón, así metemos goles Y dejaron su legado Cueto, Bailón, Rubiñas, Lavalle, Gallardo, Lovatón Farfán y Guerrero Con los nuevos valores de la alianza campeón Con curadores de Chincha y del Perú Profundo Cargando al Cristo Moreno Saca grandes goleadores Para el mundo entero, sí señor Es mi alianza campeón Vamos Perú